Música Lo que pretende cerca de tu alma por siempre estar Música Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos y no se para Música Olvidar todo quizás lo logre pero aseguro Música Que lo difícil será borrarme tu linda cara Música Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando Música A que tú llegues para seguir nuestro amor Música Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora Música Música Que mi alma tiene para tu alma Que tanto llora Música 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 Música